Bueno, la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Participaron más de 25 empresas en dos jornadas. También hubo visitas a las empresas por parte del consultor que vinieron de Montevideo, consultor, un asesor técnico. Y bueno, fue muy... creo que lo aprovecharon muy bien. Hubo muy buena receptividad por parte de las empresas. ¿En qué constó la capacitación? Era una capacitación sobre el punto de venta y cómo aumentar la venta, ¿verdad? Entonces también incluí esa visita por parte del consultor para asesorarlos en cómo distribuir los productos dentro del comercio físico y también estuvo dando asesoría en lo que era marketing digital en cuanto a la compaginación de lo que es las páginas de Instagram, de Facebook y el local físico de la venta. Un poco darle movilidad a cosas que ya existen, distribuirlas de otra manera para lograr un impacto en ventas. Claro, así es, así es. Como tú decís, Darío, y también tirar algunos tips para los vendedores, para el personal y cómo, digamos, disponer los productos para favorecer y fortalecer esa venta, ¿verdad? ¿Qué tipo de rubros participaron hoy aquí? No sé si hubo algún ejemplo, por lo menos. Bueno, variado, la verdad que estuvo muy bueno porque fue muy variado, hubo desde ópticas, bazar, viveros, conservas, rubros gastronómicos, así que fue inmobiliaria, fue muy variado. ¿Era la expectativa que tenían en cuanto a concurrencia? Sí, sí, realmente sí, porque tenemos acá un socio que es el Centro Comercial, que la verdad que tiene muy buena convocatoria, así que también súper agradecidos por el trabajo que hicieron. A ver, ¿una segunda capítulo de esto o ya se finaliza por aquí? Por ahora finaliza por aquí, pero bueno, como siempre decimos, el Centro PYME está atento a las demandas de las empresas del interior, estamos para esto, para organizar herramientas para favorecer a los empresarios, es un instrumento flexible y bueno, estamos atentos a las demandas de los empresarios. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación en redes sociales y venta, que hay dos, hay una que es más corta de sensibilización y hay otra que es un poquito más larga, que ya es una capacitación, que también es 100% subvencionada y que está abierta para que se inscriban. Esta actividad tiene la tarea también, un poco de promocionar el Centro PYMES. ¿Qué es el Centro PYMES para quienes no conocen? Bueno, el Centro PYMES, hay un centro ahora en cada capital del departamento, es un programa de la Agencia Nacional de Desarrollo, en Colonia funciona con un socio estratégico que es la Asociación de Turismo de Colonia y lo que hacemos es proveer servicios de desarrollo empresarial, capacitaciones, asistencia técnica, asistencia técnica externa, derivaciones, orientación a financiamiento y bueno, es 100% subvencionado, es con técnicos que están contratados por el Estado y los invitamos a todos los empresarios a acercarse que seguramente alguna herramienta, algún instrumento hay para poder ayudarlos. Puntualmente para pequeñas empresas, de pronto viene a ser el Centro PYMES un camino más corto para llegar a esas herramientas que tiene el Estado, pero que a veces, bueno, es muy engorroso saber y bueno, el Centro PYMES las agrupa todas. Totalmente, es como vos decís, más corto y también subsidiados en algunos casos y 100% gratuitos en otros, ¿verdad? Es contar con la asesoría de técnicos de forma gratuita para temas de lo que es desarrollo empresarial. ¿Cómo se accede? ¿En redes o en página web? Sí, se accede en el teléfono del Centro PYMES, que no me lo sé de memoria, sino en la página web de Andes, de Centro PYMES, aparece el Centro PYMES de Colonia y si me agarraste desprevenida, si no, un correo es colonia.centros.uy, es el correo electrónico del centro y el teléfono es 092-405-534. Gracias por ver el video.